Música Hay muchas cosas en el mundo que se ven Y los problemas y el amor no existe ya Las cosas van de mal en teor y tal parece Que nadie tiene la solución Un poco más y el que vendrá a de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió Música Un poco más y el que vendrá a de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a su mansión Quiero oír mi corazón decir que ya me redimió Música 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 Música